Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. No se te olvide de dónde viene tu socorro. No viene de cualquier lado, muchos confían en carros, otros en caballos, pero nosotros tenemos nuestra confianza en Jehová, Dios de los ejércitos. Sí, en el que hizo el cielo, la tierra, en el que posee todo el poder, no importa la circunstancia por la que estés pasando, no importa el momento que haya venido a tu vida, recuerda que tu socorro viene de Jehová, el que siempre llega a tiempo. Dios no llega tarde a tu vida. Si sientes que estás en el peor momento de tu vida, recuerda esta palabra, tu socorro viene de Jehová. Que Dios te bendiga. ¡Gracias!